El motivo de estar aquí en primer lugar es la invitación, así que ese agradecimiento por habernos invitado. Y estar en un cargo público de la más alta investidura de la provincia, tiene un cierto poder real de firmar decretos, de decir cosas, asignar recursos para aquí y para allá, pero creo que el efecto más fuerte que tiene es el efecto simbólico. Estar presente en las actividades, en las inauguraciones privadas, para mí tiene... Volver a recordar a los argentinos y a los mendocinos que quien genera riqueza para poder distribuirla eficazmente el Estado, quien genera riqueza es el sector privado. Son cosas tan de manual que han quedado muy, pero muy en desuso después de estos últimos años y es necesario entonces volver a ese mensaje. Los principales instrumentos de política económica los tiene el Estado Nacional, todos lo saben, pero en el plano provincial tenemos algunos pequeños instrumentos que podemos empezar a utilizarlo recién en el año 2017, porque hemos podido empezar a sanear las dificultades que tuvimos en los años anteriores. Los dos privados y el sector público vamos a sacar a Mendoza adelante, al país adelante y por qué no también a San Rafael, a este querido departamento tan representativo de Mendoza y tan representativo del sur de nuestra provincia por su idiosincrasia, por su complejidad económica, por su diversidad económica que es tan rica y que queremos aumentarla, profundizarla y mejorar todas las condiciones del sur de la provincia para que se den justamente las condiciones para que prestemos mejores servicios estatales, servicios públicos masivos y por supuesto para que que el sector privado cree riqueza, empleo y aumente la renta que tanto necesitamos que crezca en Mendoza. Necesitamos más gente emprendiendo cosas, jóvenes y no tan jóvenes emprendiendo cosas, los jóvenes tienen muchas más posibilidades de mirar los procesos más de largo plazo, de mediano y de largo plazo, así que a ellos apostamos. Esta gente vuelve a San Rafael, vuelve a invertir en algo que ya conoce, que desarrolló en otra provincia y en buena hora que venga aquí, son nacidos y criados en San Rafael y que vuelvan a este lugar a producir y generar riqueza en San Rafael.